Estamos a orillas de la laguna de los cisnes en Salinas, una laguna que está rodeada por plantación de soja, unas 400 hectáreas aproximadamente. El inicio de las fumigaciones coincide con la aparición de diversos síntomas extraños en los vecinos y esto está preocupando a los habitantes de la zona. La laguna abastece de agua potable a gran parte de la Costa de Oro, desde Neptunia hasta Costa Azul. Esta fuente de agua está rodeada por plantaciones de soja, el producto de mayor exportación en Uruguay. Los cultivos son fumigados cada 10 días con potentes pesticidas. Como tú ves, toda esta cuenca, todos estos campos van en pendiente hacia la laguna del cisne. Nuestra preocupación es que esa laguna esté hoy contaminada. El uso de agrotóxicos para las fumigaciones coincide con la aparición en los pobladores de la zona de reacciones alérgicas y problemas respiratorios. Desde que empezaron a poner esto acá, que empezaron la fumigación, todos los derivados que echan para fumigar y procesar esto, a mí me salió la alergia que tengo aquí, los brazos todos, no sé si lo llegan a captar, pero todavía los médicos no saben de qué es. Carlos también sufre de dolores de cabeza, vómitos y diarrea. Las afectadas son cerca de 20 familias que viven en los entornos de las plantaciones de soja, muchos de ellos niños. ¿Cómo es el olor? O sea, ¿qué es lo que se siente? Es un olor que te... las vías respiratorias, la nariz, acá arriba, era impresionante el olor. Las fumigaciones en las 400 hectáreas de soja comenzaron en diciembre y desde esa fecha los vecinos de Salinas temen por su salud. Esta familia que está acá, que está a escasos metros, 5 metros de la plantación, tuvo que retirar a sus niños porque tenían... estaban sintiendo vómitos y también estaban con diarrea. Salud Pública envió médicos para...